Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Yo me imaginé, te pregunto porque me imaginé cómo le llega al flaco Spinetta o a Cerati, che, hay un loco en Bahía que hace unas guitarras que son increíbles. De pedo, todo en menos de una semana. Mirá. No, en serio. Esto fue en principio de los 90 a poner el 94, 95. Era muy fácil importar cualquier cosa que se te ocurriera desde Estados Unidos y todo lo que quisieras. Bueno, de hecho, yo tengo una Fender de Trastocaster americana año 95. Claro. De hoy no me la podría comprar. Bueno, pero bueno. Entonces, claro, yo traía cosas de lujo. Bueno, también traje muchos libros, muchas herramientas, muchas otro tipo de cosas, ¿no? Y hice un par de guitarritas y se las mostré acá a un amigo Eduardo del Gobo que tiene un estudio, no sé si lo conocés. Sí, claro. Y me dice, mirá, vos tenés que... ¿Por qué no lo vas si lo ves a Mariano Leiva? Mariano Leiva es todavía hoy en día un capo de la mayor importadora de instrumentos y de cosas acá en Argentina. Lo llama delante mío y me dice, sí, dice que vaya, que la va a probar. Y yo estaba muy seguro de los instrumentos y obviamente Eduardo también porque si no no va a ser semejante quijoteada. Y nada, me tomé en un avioncito como Rosa de Lejos, ¿viste? ¡Leonor Benedetto! Bueno, llegué allá y me contacté con el tipo, fuimos, me acuerdo, no, como Rosa de Lejos posta porque fui al lugar, al búnker de instrumentos y me decía, vení, vamos a probarlo acá y tienen, no sé ahora, pero en ese momento te estoy hablando del año 90 y ponele 4, no, sí, Cristian, ¿te fuiste con una viola o varias? Dos. Eléctrica, por supuesto. Sí, este, y en medio de todo el depósito increíble, un depósito donde vos veías que estaban apilando las cajas de batería, ¿viste? Eran del techo de, no sé, 20 metros, todo, todo, teclado, toda una cosa gigantesca, una manzana. Tenían una islita de vidrio con todos los productos conectados y todo para probar, ¿no? Eso es lo que era yo, las babas. Bueno, las probó ahí y bueno, y abrió la agenda, andás de parte mía y empezó a anotar todos los teléfonos, bueno, y después lo que se dio, eso entre muchísimos teléfonos y muchísima gente muy importante que también, este, a mí me sirvió, me ayudó muchísimo, digamos, que no son Spinetta, no son Cerati, no son esto, no son lo otro, pero son gente grosísima, de hecho, productores, había Rafael Quesada, un productor muy grande que no está más acá, creo que está en Miami, mirá, no sé si no falleció, pero bueno, era el productor también de, trabajaba con, con Luis Miguel, viste, con todo, viste, cosas de Miami, viste, tenía un estudio en Miami, creo que había... Pero uno va conociendo en el ambiente que el saxofonista de Luis Miguel tocaba con Maceo Parker, por ejemplo, o sea... El bajista tocaba con Frank Sinatra. Claro, claro, no eran changos mexicanos. No, unos nenes, no, no. Iba a decir mexicanos, pero bueno, sí, por ahí eran changos mexicanos, pero que estaban en Nueva York tocando jazz. Bueno, mexicanos Santana también. Claro, por ejemplo. Cristian, te hago una consulta, recién Pablo te preguntaba cuándo está la... aparece la firma, ¿no? Sí. Yo también te quiero preguntar algo parecido, se te nota que es una persona muy tranquila. A veces. No, no, pero yo digo que eso tiene que ir, por ejemplo, te encarga, olvidémonos de todos los grosos que nombraste, un músico, ¿no? Realmente dice, che, necesito una guitarra porque tengo, no sé, un concierto en Costa Rica. yo con lo estresado que soy me vuelvo loco. Te agradezco la pregunta, porque hoy me quedó la tranquilidad. Hoy me quedó picando una cosa que después nos fuimos todos. No tomo más pedidos. Claro. Sí, bueno, me lo diste a entender que estabas pateando instrumentos en tu... No, 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 hago mis diseños y te gustó, está bien todo. Ya está, esto es lo que hay. Básicamente sí, las plataformas, después que yo te la tenga que adaptar, porque vos querés una cosa en particular, todo, pero ¿sabés cuál es el tema? Vos si no te metés en una piel que no es tu piel y te metés en... Te metés, a ver, es como... Como... A ver, no sé cómo poder decirte. Es como que me obliguen a ser amigo de alguien o amar a una esposa, digamos, un matrimonio, digamos, la dote y porque está la dote, ya está. No. Claro. Viste, y por ahí, ojo, yo tengo unos clientes de los cuales me he hecho amigos excelentes, pero por ahí tenés unas pesadillas terribles y te das cuenta que no vale ni el esfuerzo ni el... Bueno, acá tenemos el libro de Pablo. Imaginate que alguien se lo hubieran cargado, no lo hubiera escrito. ¿Sabés que hacía? Con la misma tapita hacía una agenda. Bueno, de ahí, claro, claro, superentendible. Sí, sí, sí. No, es bravo. Por ahí, cuando vos, ya después de muchos años, la piel del tipo la sentís, ¿me entendés? La nifás, ¿viste? Entonces, ¿sabés dónde va a haber un problema? Y bueno, y ya, con 50 pirulos vos no te podés meter en un quilombo. Está claro. Bueno, vamos a musicalizar un poco la charla. Cristian trajo música de él. Sí, sí, la vez pasada, nuestro próximo, hoy debutamos, uy, no, está Fernando Tomasini y le hizo 10, ya, esto es una fiesta. Pero esto qué es. Otra vez Blackbird de nuevo, arrancamos. Bravo, el Dream Team. Hoy debuta nuestro amigo Oscar Lieberman con su segmento literario. Yo voy a dejar ese lugar para que Oscar lo explore. Bien. Oscar es un tipo, es un literato, claramente, y tiene una lectura finísima y extensísima, con lo cual me parecía que darle ese lugar era prestigiarlo y me encantó que lo aceptara. Así que, en un rato anda por acá. Yo debo confesar que era una faceta de él que no conocía y me sorprendió. Es tremendo. Su sensibilidad en general. Es tremendo, sí. Es un tipo extremadamente sensible y que yo voy a, van a gloriarme de que esté un ratito en Blackbird todos los jueves leyéndonos algo. Saludamos, por supuesto, a nuestro operador, estrella, Cristian Jiménez. Cristian Jiménez. Y bueno, y bueno. Y bueno. Tenía que volver. A vos lo nombro yo. No, lo nombro yo. Lo nombra vos. El mago. El gran. El mago de vos. Vamos a hacerlo al revés. El mago de vos. El gran. El mago de vos. El David Bowie del Porter y Bahía. Exactamente. Feliz no cumpleaños. Claro. El señor Juan Miguel Reguito. El que hace todo bien. Le puse un aplauso. Es una cosa. Qué grande. Es tremendo. Bueno, ¿qué te parece? Ya llegó más gente. Cuento. Y sigue cayendo gente. Parece el Mundial 86. ¿Qué? ¿Viste? De cualquier momento aparece Pasarela y Kempe. Claro. Uh, no Pasarela. No, eso del 82. Hasta el 82. Bien. Bueno, Cristian y Anamico, la vez pasada estaba... Te cuento una evidencia. Decime. Una evidencia. Bueno. Ojo con lo que decís. No, no, no. Yo supongo que lo vas a tomar a bien. Vos me mandaste tu música para que yo la escuche. Ah, sí, sí. Primero se la mandaste a Oscar. Sí, puede ser. Bueno, y Oscar lo compartió conmigo. Ah, mirá. Y nos quedamos así los dos escuchando. Y ya sale a la venta la recopilación de Black Bear por Cristian y Anamico. Producido por Oscar Lieberman. No, no, no. No. Eso es éxito seguro, te digo. Olvidate. Eso no puede andar mal. No, no, no. Bueno, eso está buenísimo porque la música empieza a fluir antes de lo pensado. Igual vos fijate que yo no se la mando a todo el mundo. No, no, no. Tic, tic, tic. Bueno, el tic, tic, tic fueron personas que justo están hasta, te diría, en el mismo programa a partir de hoy. Así, ¿qué tal si nos presentas algo de lo que quieras que escuchemos e introducinos? Bueno, no sé qué quieren escuchar. Algo medio simplón porque lo mío es así, el método de laburo. Yo soy visual. Entonces... Yo también, vas a leerme. Claro, por eso. Lo que veo me imagino al revés. Viste, lo decodifico en audio, en sonido, lo desencripto. Y hay muchas cosas. Hay unas cosas que son muy voladas que la gente se te va a ir. No, no, acá no se va nadie. Bueno, ¿qué querés? Algo medio más rítmico. No, no, elegí vos. Acá el setlist es tuyo. Bueno, ponemos, don Cristian, caminando conmigo cuatro... Ahí. Caminando conmigo, entiendo de que ibas... Iba, eso iba por el... Venía de caminar y venía por el puente Colón y empiezo a silbar. Y llego después a mi casa y digo, no, esto es el silbido, no me lo puedo olvidar. Iba grabando con el celular el sonido de los coches. Y llegué y lo grabé así de una. Después al otro día más o menos a... Pero todavía no está ni masterizado ni terminado de mezclar, pero... Está pioladito con el bajo. Caminando conmigo cuatro. Va, toco todo. Todo esto es tuyo, solo. Solo, sí. Hasta la caminata. Hasta la caminata. Vamos, Cristian y Aramico en Blackbird. Muchos experimentos, pero bueno, es básicamente lo que me gusta porque es lo que más o menos me... Es lo que yo hoy hablaba con vos de que hago los instrumentos como si fueran para mí. Claro. Entonces, y para la música me gusta oír. Si bien, después soy bastante zarpado como lo uso porque hay veces que las guitarras las uso como no guitarras. Yo estoy bastante cansado de las escalitas y todo. Yo soy de la escuela de Andy Summers como el señor Muñiz. Sí, sí, por supuesto. Así que también tuve la... Que Dios lo tenga la gloria al señor Muñiz. Sí, sí, sí. Y a Summers también. Claro. Que Summers estuvo paseando por acá, por Bahía. Bueno, Summers tiene una guitarra mía. Mirá. Ah, mirá. Sí. Tomá. Tomá, Muñiz. Tomá, Muñiz. Tomá, Muñiz. Bueno, un tipo muy humilde. Y después te digo que para cualquiera que empiece el tipo... Bueno, si empezás a escuchar cosas vos te das cuenta que hizo todo. Porque si empezás a escuchar cuando tocaba con Son Mooney que tenía una big band lo escuchás tocando, viste, super ultra yacero, todo, después lo empezás a escuchar en algún periodo y el tipo es la no guitarra, son todos unos colchonazos. Y escuchás unos discos de jazz que hizo últimamente. Cruzado. No, se te cae el culito. Claro. Y le pinta la cara a más de uno, viste. O sea que es un tipo muy completo. Pero a mí no me da eso. Pero por ahí, o sea, yo me quedé en la desconstrucción de la guitarra, digamos. La guitarra como... Viste que yo usé ahora en esto que pasó la guitarra simplemente para armar armónicos y acoples y viste y unos pocos cosas. Para mí ahí es lo que tenía la estrella era el bajo. Contame, vamos a hablar del flaco que... Otra vez. Y dale con pernía. Y bueno, viste, yo el otro día yo soy muy cholulo, muy... Pero no cholulo desde lo... De lo goma. No hay otra vuelta del cholulo. Soy cholulo, déjalo ahí. Bueno, soy cholulo. Bueno, no, el otro día con Mati Méndez. Intenté, pero bueno. Intenté, pero no, no fue derecho. Digan lo que quieran. El otro día, porque uno quiere saber del que admira, del... Móstralo, móstralo. Uno quiere saber cosas que van más allá de lo que escuchás y de lo que ves. Entonces con Mati Méndez, con Verdinelli y con Comoto, claro, Mati fue el bajista de Spinetta el último año y medio. Claro, yo esos chicos los vi de refilón, ya te digo, por lo que estamos hablando hoy, fuera del aire. Verdinelli había sido el batero del Fito y después el batero del Flaco, post-Wirz, post-Judurcha. Una bestia el Petit. Una bestia. Comoto fue el guitarrista del Flaco, los últimos tres discos en vivo y los últimos dos en estudio. O sea, y es el actual guitarrista del Indio y de Calamaro. O sea, tenías ahí una... No, es una bestia. Y Luis me hablaba de Baltasar, que era una bestia y él se sentía muy respaldado con Baltasar. Mirá. No, aparte yo lo vi en el ensayo, lo vi tocar, pero ya te digo, no tuve una cosa... Viste, fue todo... ¿Cómo vibraba Luis? O sea, ¿cómo llegás a vincularte a través del instrumento creado por vos? ¿Y cómo fue el después? No entiendo. Por ejemplo, te define qué guitarra hacer. ¿Cómo era pidiendo la guitarra? ¿Qué te insinuaba? ¿Qué te mostraba? No, no, no. Cosas muy concretas y después hacer lo que quieras. O sea, la guitarra no puede desafinar. Nada más. Y después no, la medida del mango, porque él se comía las uñas, entonces, viste, cuando te comés mucho las uñas que se te hincha toda la parte de la yema. Yo no me como las uñas, pero viste que ves esas yemas cabezonas. Entonces él decía, al saber lo que pasa es que no me entran los Shure. El Shure, le vamos a explicar a los oyentes que son unos micrófonos dinámicos, tienen cabeza de micrófono, por eso le quedaban los dedos cabezones. Claro. Y no mucho más. No, no te mandaba escritos ni nada. Sí, no, no, no. Bueno, nosotros teníamos la posibilidad, no como con Rudy Pensa que le mandaba faxes y todo, porque él estaba en Nueva York. Yo viajaba muchísimo a Buenos Aires, y viajaba cada 15 días. Y así que lo hablábamos todo ahí. Pero no me pedía mucho, no, me daba una libertad. De hecho, hubo una vez, mirá, yo te voy a contar una anécdota que es muy chiquitita, pero es graciosa. Estábamos por hacer una guitarra que la usó muchísimo, que fue una de las últimas que le hice, eléctricas, que iba a ser MIDI, con el MIDI y todo. Entonces le digo, mirá Luis, hay que comprar el equipo MIDI, el Roland, comprar uno que viene para dosar de arriba, lo desarmamos todo, lo metemos. Y si no, pedimos uno a Estados Unidos o a Japón, que viene el kit para allá, sin la cáscara, digamos, y lo metemos todo adentro. Mirá, dice Cristian, quedá, Cristian, quedate, yo me voy a Los Ángeles, después lo vemos, vos alargá con la viola, alargá con la viola y yo, después lo vemos. Excelente. Bueno, entonces se va a Los Ángeles, no, vos fijate el tipo, nos salía, yo me acuerdo que averigué y todo, en esa época nos salía la interfaz MIDI, Roland, 500 dólares. Un precio. Sí, claro. Bueno, hoy mucho más. En esa época no era tanto, uno no tenía tanto respeto por los dólares. Sí, le entrabas. Claro, le entrabas. Entonces se va a Los Ángeles y me dice, Cristian, tenés que venirte porque tengo el equipo, todo, y por qué no me lo mandás. No, quiero que vengas porque, quiero que vengas. Bueno, le digo, escúchame, la semana que viene me tomo un vuelo y voy para allá. Bueno, entonces me voy para allá y le digo, bueno, conseguiste el equipo, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces venir? Dice, mira, y pela un estuche grande que era, decía Fender todo, llévatela al taller, llévatela a Bahía, sacale el equipo, le ponemos el plástico todo así, el equipo se lo ponemos que era el mismo que íbamos a comprar, 500 dólares. La compró, 500 dólares, una Fender Estratocaster en Los Ángeles, con estuche, con el MIDI, con todo. Le sacamos el MIDI, la ponemos en la viola mía, la cerramos de nuevo, cerramos el estuche y yo seguro que voy a tener el cumpleaños de alguien y voy a quedar como un duque. Le regalaba un Estrato. ¡Qué tremendo, por Dios! Salía lo mismo. Mirá. Así que bueno, no sé, me parece que me fui. O sea, desde Los Ángeles a Bahía llegó ese instrumento. Sí, pero el instrumento no lo usamos, usamos justo una electrónica que salía lo mismo comprar la electrónica sola acá que el instrumento. Yo te hago una pregunta puntual. El Flaco vino a presentar, no me acuerdo si fue año 97, al Teatro Municipal, vino a presentar el disco doble de Los Socios del Desierto. No, no fue en el 97. 98. No, me parece que fue antes. 96. Porque, te digo, yo que me acuerde, estuvo en el Rossini y después no vino más un montón de tiempo. Estuvo en el Rossini. ¿En la del Rossini será? No, el Rossini era una cosa chiquitita. Teatro Municipal, Kimono Rojo. No me acuerdo de eso yo. Ahí te mencionó, no, te mencionó en el Rossini. En el Rossini estaba yo. Estabas. Sí. Y en algunas de esas, ¿tocó una viola tuya? Esa tocó. Esa. Esa es la que te digo. Que dijo... ¿Roja? Roja, sí, con dos micrófonos. sí, sí, sí. Sí, esa guitarra es muy linda, le gustó mucho. ¿A qué lugares te llevó la lutería, digamos, el que no te imaginabas, pero en la reputísima vida? ¿Qué puedo decir? Bueno, a todos. ¿Me entendés? A todos. Estar en... ¿Qué sé yo? Bueno, el flaco... No, pero unos estudios de la puta que lo parió en lugares y por ahí que después te vas naturalizando, pero, por ejemplo, con el tema de Gustavo tenemos... Teníamos un amigo en común, Pedro, que fue el baterista de... de Siempre Soy. Este... Y bueno, y pasar, qué sé yo, cuatro días, viste, pelotudeando. No, cosas lindas, como recuerdo son lindos, memorabilia, viste. No, no, todo, todo es alucinante. Después conocí gente, pero... Luis, sí. Reitero la tranquilidad, obviamente, qué sé yo, uno como... También suele ser medio choluro, ¿no? Conocer semejante a nuestra música. Ya eras parte del laburo de ellos, ¿no? De Cerati, de... Lo que pasa es que son gente por ahí, vos, qué sé yo, ves cuatro de copas que parece que son, ¿me entendés? De David Gilmour y... Y no lo son, claro. No, pero no, te digo, yo me refiero porque a ellos así porque por el... El otro día me acordaba cenando con una amiga mía, con Andrea, y estábamos comiendo y no sé por qué me acordaba de Luis, a veces me acuerdo. Y... De lo sencillo, ¿qué era? ¿Me entendés? Yo le rompía... Llegó un momento, yo me acuerdo que estaba carísimo el avión, no sé qué carajo... Ah, fue después que se cayó la APA y todo el quilombo ese, bueno, viste. Y tenía que ir en Bondi y yo llegaba con dos violas a retiro, ¿me entendés? Que los dos ataúdes, todo, y llamaba a las siete de la mañana a la casa del flaco, paraba en la casa del flaco yo. Y me... Uy, ¿qué haces? Bueno, venite, dale, venite. Entonces me tomaba un tacho de ahí, está bien, que tardaba una hora y pico, viste, esa hora está más o menos tranquilo, viste, de ocho a nueve o a diez, viste, Buenos Aires, bueno, es intransitable. Y bueno, y llegaba y tenía las, viste... El tipo ya había hecho el desayuno. Las media lunitas calentitas, de enfrente, en diagonal, ahí en la panadería tiene, en calle Iberá. Claro. Este... Que hay una movida interesante para que se cambie el nombre, ¿no? No, pero está bien. Pero no va a cambiar. No, no creo. Y bueno, y después, qué sé yo, nada, la mañana, por ejemplo, la mañana era muy de hablar, de charlar, de probar violas, de todo, agarrar, mirá este libro. Yo te conté cómo era la casa, ¿no? No. Bueno, la casa era... Él antes tenía una casa en calle Miller, que es a dos cuadras así y tres cuadras ahí. Pero un día, creo que el día que fue a comprar esto, la guitarra esta, creo que se le entraron y le afanaban todo. Y bueno, ahí pensó, digo, bueno, me hago la casa ahí, en el coso. Bueno, entonces hizo una especie de búnker, ¿viste? Entonces vos entrabas en la casa. La casa era todo el terreno cerrado. Entonces, al principio que tenés oficinas, después tenés otra y un pasillo así largo, ¿viste? un depósito de equipos, 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 equipos. Yo veía, estaban los equipos de Dante, unos equipos, unos matchless, hechos a mano, todo. Ay, lo digo Luis, y Luis, no, los equipos con pocos botones no me gustan a mí. Unos equipos terribles, bueno. Y después de ahí pasabas, para el costado era siempre el pasillo al control del estudio. Que ponele, que es como todo este estudio, era un poquito más grande. Y después tenías un lugar que era para ensayar y la sala grande del estudio en sí. Y después tenías una puerta, todo como heladera, y ahí tenías, mirá, te digo, 100 metros cuadrados que era una cocina así, con mesa de ping pong, con una mac así grande para ver piazola, ponía esas cosas, y todo una, vos te volvés loco. Una biblioteca de punta a punta. Y después la escalerita que era la parte privada, viste, que está su dormitorio, el otro baño. ¿Y qué había, por ejemplo, libros? No, no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Porque era un lector tremendo. Y de todo, sí. Sí, sí. Nosotros jugábamos mucho con el tema de Castaneda. Jugábamos mucho con el tema de que nos encontrábamos en sueños. Y de hecho, en algún momento ha pasado. porque me ha hablado de cosas que, y al revés. Que soñaban cosas. mucho más cuando después se enfermó, que me dijo que yo sabía. Y yo la verdad que sabía, pero no sabía por qué. Nadie me lo había dicho. y bueno, y después venía el mediodía donde se cocinaba muy tranquilito, qué sé yo, o gnocchis, o, pero se amasaba, o pizzas, unas pizzas increíbles, todo. Y la tarde era el momento del laburo, o sea, de las dos de la tarde hasta la noche. era. Pero había una convivencia, digamos, invitaba. Con los músicos, con los músicos. Sí, claro, invitaba a estar. Sí, 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 sí. Después, qué sé yo, por ahí a las cuatro de la tarde, de nuevo, se hacían pizzas, ¿me entendés? Porque yo te digo, sinceramente, el laburo es extenuante. Claro. Y la grabación, y te cuento, la grabación, yo te digo que es un quemacoco terrible. Increíble. Tú, tú, sigo preguntando cosas que, viste, antes chequeás, pero no. Muy distinto, perdón, hago así, muy distinto al laburo de Gustavo. Ajá. Muy distinto. El laburo de Gustavo no era así de comunidad. Se laburaba, viste, tipo ferroviario. De tal hora a tal hora y listo. Y después cada uno... A su casa. Sí. Mirá. Qué interesante. No, te iba a preguntar, no chequeé, pero te pregunto, ¿tuviste que ver con el de MTV? Sí, sí. Sí. ¿Y fuiste? No. No. Ahí no, pero fueron guitarras mías, acústicas. Eso. Sí. Ahí estoy en el disco y todo. Claro, por eso te iba a decir, porque estás en los agradecimientos, bueno, obviamente que estás. Ahí fue un despelote también. ¿Preparaste todo para que fuera? No, le hice, le hice, las acústicas son, hay una Yamaha con la que tocó y después las otras son mías. Descaso. Y encima suena que mamá mía. Y todo suena, todo suena lindo. Bueno, nada del flaco sonaba... No, bueno, pero no. Fuera de... No. No, 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 está bien. Está claro. Está clarísimo. Bueno, ¿Qué tal? La plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.